Bienvenidos de nuevo a Undying the Clive Barker Los que viéreis el vídeo anterior visteis que aquí intenté entrar para coger un pergamino me llevé como 5 minutos saltando por aquí el salto bueno es por aquí, ya lo encontré prometí que iba a pasar tiempo buscando y ya vi como era tienes que subirte a esta lápida de aquí y saltar a este borde y desde aquí ya puedes saltar aquí arriba y veis, esto puede ser nada complicado ya y ya estamos aquí arriba y ya tenemos aquí el acceso al pergamino que si no me equivoco lo que hace es que recupera maná más rápido aquí no había nada así que ya podemos coger la barquita no 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 idiota idiota este juego es buenísimo y no te matas por por coger agua y nos vamos al Monastery que supone que hay un mapa crejo a ver a ver que enemigos no salen porque ¿esqueleto? no, no era esqueleto ¿no? vamos a poner esto vamos a poner esto a ver ¿miren ya por ahí algo? ahí viene perfecto mira que rápido recuperamos ahora mana aquí se está encobiendo a alguien algún secretito por aquí no Indigenous podremos subir por aquí No, no, deje el juego ¿Qué te da por mi, será? ¿Verdad? Cabrones, estoy pensando que ibas a ayudarlos y ahí estáis, moraleja que os enseña este junio, si encontráis a perros infernales comiéndose gente, dejar que se los coma, y al final vais a tener que matar a los perros igual. A ver si hay que ir. Vamos, a ver. Coño, su puta madre, venían para atrás. Ahí vienen unos cuantos más. Vamos a seguir por aquí adelante, a ver qué vemos. No tenemos más. Sí, tenemos uno. Hay que ir buscándonos. Por estos sitios puede haber amuletos escondidos. Ah, es un burrillo, hombre. Hola, burrito. A ver qué dice aquí. Espero que alguien encuentre estos garabatos. Esta persona busca un talismán mágico. Ah, bueno, es el talismán que tenemos nosotros. Es un talismán que se robó de este monasterio. Ah, hay una forma de viajar atrás en el tim. Interesante, tenemos que buscar ese portal. A ver, necesitamos para abrirlo un medallón dorado con la forma del sol. Una poción hecha de mercurio. Y un pergamino antiguo. Con el encantamiento para abrir el portal. Y esta persona encontró el medallón y lo ha escondido. Espero no encontrar el resto. Oh, pobrecidio. Se ha roto la pierna. Y que se lo van a comer los perros. El hermano John. Aquí cerca debe estar el medallón. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Como alguien toque al burrito, me quedan todos. Bien. Vamos a buscarlo. Vale. Esta gente son... Vale. Tendremos que usar el... Venga, venga. Venga, venga. Que perfecto. No te pongas medio. Ya te había dado sin querer. Ah, que fino. Para esto sí es bueno usar la... Oh, mira. La llave de la torre. Y aquí dentro está el otro, ¿no? a ver si nos detecta esto algo por aquí tengo un montón de balas pero tiene un revuelo ametrallero pero... si es como nos están disparando ¿te vas a quedar ahí? otra vez aquí otra vez aquí puta madre no 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 y ya sé que ya sé cómo actuar cuando vea estos desde lejos no no ya no no ya ya no ya 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 ¡Gracias! 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 Vamos aquí a la puerta ¿Dónde estaba el señor que se estaba comiendo? ¡Gracias! 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 Aquí Más balitas Ahí hay el ultimo Esta aquí no la tenemos. Es la que cogemos allí. Aquí está el libro con el burrito. Y este ya lo hemos leído así que no lo leemos de nuevo. Esto ya lo hemos visto, lo pueden pasar. Bla, 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 bla... ¡Pierda! No veo la voltereta Está ya detrás de la pared Y en vez de agachado Pega la voltereta Yoton Vamos a agachar No se sienten Toma Mira como se asoma No Este es el que tiene las llaves Vamos a salvar A ver que no No se repete otra vez toda la escenita y la boltereta Otra vez en cuanto llegamos por aquí atrás Había salido Y luego quedará el jefecillo ese A ver que tal Voy a repetir otra vez Estéreo presente No es que vamos a llegar a este mismo sitio al pasado pronto Pues mira Aquí podemos verlo A ver que no nos dejan A ver que no nos dejan A ver que no nos dejan No Bueno, ya podemos abrir la puerta de la torre. A ver qué está dentro, seguramente el medallón, ¿no? Ah, fichas esto. Y otro más. ¿Qué hay aquí? El medallón, una llaga de un cofre. Voy a hacer aquí algo. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Una llave de un cofre. ¿Está abierta la puerta esta ahora? No. Por si acaso probamos. Pero va a ser que no. Qué mala cara este señor. A ver, a ver. No los han dejado abrir, pero... Y es que la única cosa que tenemos aquí es volvernos a la isla o intentar entrar en el edificio ese. O en el granero. O en el granero. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. O en el granero. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. O en el granero. No hay nada por aquí. No hay nada. ¡Mira! ¡No deja ver! ¿Por qué alguien dentro se estará cagando en mí? ¿Por qué no me deje ver? ¡Jump! No hace nada ¡Jump! 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 vamos a salvar para no tener que esperar esto más estoy seguro aquí no hay nada ahora aquí hay una escalerita la escalera es que no sabe aquí tengo que hacer el salto yo nos caeremos hombre mira aquí estaba el señor ese así ¡Suscríbete! Es como una escopeta el tío ¡Ojojojo! ¡Escopetón! De momento para estos bichos seguimos queriendo A lo mejor es una escopeta He sido cerrado si queremos armas me parece ¡No! 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 ¡Ahí se pasa! ¡Uff! ¡Escalofría! ¡Uff! ¡Uy! ¿Cómo he podido saltar aquí? ¡Uff! 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 Con esto nos valdría para este Tal vez ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! 2 5 6 9 9 10 11 11 12 13 14 16 17 18 18 ¡Suscríbete! ¡Escopeta, escopeta! ¡Bien! Vamos a explorar por aquí antes Hay que estar muy pendiente a los sonidos ¿Cómo está el molotov? Cuando estamos cerca de cosas así... Bueno, esto lo podemos abrir ya ¿Y esto cómo? ¿Lo accedemos, eh? Vale, por ahí arriba No hay forma de entrar ahora desde aquí Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma Esto es lo que hemos visto para bajar Están aquí Vale, aquí hay una escalera para arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Vamos! No llega a saltar ahora Pero esto no es lo tipico La primera vez este sale de chiripa Y esto de veces no Mira, puede ir andando Y por aquí es mucho más cómodo Vamos por aquí Y tenemos la llave de la trampilla Bueno, parece que esto es necesario Necesario hacerlo ¡Uuuh! quería costar el molotov Me cago en todo se me había quedado ahí pillado Me cago en todo se me había quedado ahí pillado Bueno, creo que hemos salvado ¿Y con esto, no? No ¿Esto qué es? ¿Quién me está cagando? Por eso se la cago ¿Qué hace ahí? Y vamos a poner... Este arma Y las balas de plata Y ahora que vienen estos dos ¡Ehhh! 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 ¿Cómo queda? ¿Pero eso qué? Esta vez ha ido más complicado, pero antes no salieron tantos bichos. Vamos a hacer esto... Ah, antes me salió ahí. Ya habría más velocidad el puño. Ya está. A ver... Ahora por aquí... Y abrimos esto... Vamos a hablar con la llave... ... 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 He entrado... Vale. ¡Qué puta! Esta se levantará. Vamos a esperar un poquito. Nunca tienes 100, ¿no? Voy a esperar un poquitín más. Vamos a esperar a que lleguemos a 100. Aquí vamos a tener que ir con mucho cuidadito. ¡Vamos! 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 Aquí nos moriremos, ¿no? Había que comprobarlo. Había que comprobarlo. He pegado las paredes por si en algunas se escucha un ruidito, señal de que haya algo detrás. Dame, Zani. ¡Buenas! ¿Han ido bien hoy? Vale, aquí no creo que haya esqueletos, así que cambiamos el arma. De vez en cuando sí se pone un poco... Este es justo por un PC el otro día porque este lo había terminado hace años. No me gusta esta música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién está tocando una ocarina por ahí? Una flautita. Aquí habrá algo escondido. No. 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 Depende de eso, cada sistema estará emulado mejor o peor Lo que ya es, si le metes filtros y demás Pero en teoría Retroar No debería conseguir mucho más que el emulador que estés usando Vale, vale, aquí hay algo Ah, sí, vale, vale, sí Eso es que tenemos cosas, me cago en mi puta vida este juego Coño, respétame que estoy viendo Hostia, tengo El de PS2 no sé qué tal va a retroar No sé cómo lo tiene El de PS2 hay que tener un ordeno bastante decentillo ya Pero te puedo hacer una idea Mira Mira A Raspberry Yo tengo conectada ahí en la tele Una Raspberry Y van Ya en Nintendo 64 a lo mejor Te pillas una Raspberry 4 por ejemplo Ahí te va a ir bien todo Nintendo 64 Dreamcast Y es Y fíjate En Raspberry 4 lo que vale Yo tengo una A3 ahí conectada Porque como también lo usa en la tele antigua No hace falta tenga resolución Tengo una A3 ahí conectada Sí, tengo Su puta madre Un botiquín por favor Necesito un botiquín Que me muero Mucho Un botiquín Aquí no voy a salvar Porque Y ya aquí no Teoría de hacer Toda su conversación No sé No sé Algo que tengo que esperar Que termine la conversación Y abren la puerta O algo así Puta mierda De flashback Jammed Aquí ponemos esto. No es mucho, pero bueno. Nada, nada. Aquí debe haber seguro un amuleto. Esta zona tiene que poner un amuleto. Aquí hay otra vez. ¿Se ha escuchado? Nada. No hacéis nada. Ahí me voy a quedar. Ahí se va a quedar, parece. Ahí voy a mi cabeza. Bueno, ni tan mal que nos han dejado aquí. Tenemos cosas. Voy a intentar luego... Porque la verdad es que el murado de PS2 no lo he probado yo mucho. Tengo ahí la PS2. Voy a intentar probarlo luego yo. A ver qué tal me va. A ver si investigo cosas que se puedan hacer. Voy a intentar probarlo. Tengo que lo voy a intentar probarlo. Sé, se, 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 se. ¿Qué te llama? Ojalá. Whoestra la pejor. Díaz. ¡Suscríbete! ¡Hombre, que aquí hemos visto ahora que se hayan bichos, no me tanques! ¡Suscríbete! 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 Ha dado demolición De vida Eh, aquí había ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver que por aquí... ¡Suscríbete! Creo que por ahí hay una puerta... Me pareció ver eso... Un sitio por dentro de aquí... ¡Pomolo! ¡A saltito! A ver si nos da el año de estos señores... Me ha estado recibiendo esta orden para vigilar... El anillo de piedra... La piedra... También esto... Es que me cuesta... Hirlos... Es un foco de poder... Sobre natural... Esta persona... Está preocupada por la dirección que esta usa... Tomando la VAT... Con la hermandad... No tienen comunicación con Roma... Ni tormentas... Los que tienen dudas... Pues... La VAT... Nace una... Investigación con ella... Que están... Poseídos... Por el mar... Si... Si... La guadaña... No vale... Antes lo dijeron a mí... Esto es la guadaña... Vengo de los hermanos ¿Cómo tiene masacre cuando lo estás estudiando? El Abad Constantino Bueno Tiene un ritual para destruirla Me parece que no Es que tengo dos y esto lo hemos hecho Y no tenemos que estar aquí todavía A ver que me parece Yo creo que aquí hemos estado antes de tiempo Ya venimos de esta torre de aquí Y esta torre Por donde entramos Entregar desde otro sitio Porque aquí no hay puerta Ah bueno Aquí podemos Bien Aquí podemos ir para abajo o para arriba Y aquí podemos ir para abajo o para arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver no hay mucho pero esto puede que haya más cosas tenemos que llegar a la escalera saltando vale, esto no suma no se ve mucho por aquí vale, no hay nada aquí nada, nada, nada ahí podemos ir por aquí aquí es donde íbamos antes esto todos que se van ahí, se ponen a hablar vamos a salvar por cierto no, 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 no ya estoy aquí y se ponen aquí de chachar ahora que estamos aquí solos podemos darme rinda suelta a nuestra hermana eso es lo que están diciendo se vienen aquí a la esquina del monasterio a ser libres a ser libres no te... eh, mira si coño tenemos botiquines no me gusta esta música no me gusta esta música bien, bien, bien bien, bien malificador eso joder, lo llevo llevando mal todo este rato todo este rato y ya va mejorando un poquito Aquí ha sonado el amuleto. Ya esta, se acabo la visión. Estas cosas que brillan son muy bonitas. Vamos a ver dónde vienen esos bichos. Me cago mi vida. Vamos a ir rodeando esto. Quiero esa cosa bonita. La cosa bonita es Bethany. Quien viene, mi invitación. Córtate la unidad de los pies. Ah, pues la cosa bonita era esta. Buah. Podemos hacerlo por aquí. Hay algo por aquí haciendo ruido. Además de estas dos monjes hablando. ¿Qué opuesto a la onda. ¿Por qué te la da aquí? ¡Gracias! No tengo botiquín. Sí, ya tengo más. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué onda lo que hay ahora? Nada por aquí, eso está de ahí arriba. Hay que subir por aquí. 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 Y en compañía de estos dos amables amigos. Hay que subir por aquí. Pero bueno, eso ya será el siguiente. Nos vemos pronto. Hasta luego. No.